Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Queridos hermanos y hermanas de Vargas, si algo hay que darle importancia a esta lucha, es la importancia que tiene la mujer venezolana en estos momentos y en estas horas. No podemos dejar a Guaidó solo, pero no es Guaidó solo, lo que no podemos dejar solo es al pueblo, el pueblo unido, vamos a sacar de Miraflores a ese usurpador, a ese señor que sabe, que nosotros le hemos dicho que tiene las horas contadas para que salga de Miraflores. Hace falta la unidad, la unidad de todo el mundo. Ahorita no valen los colores políticos, ahorita vale Venezuela, ahorita vale la estrella, ahorita vale la bandera de Venezuela. Vamos unidos todos a trabajar por la salida del usurpador. No tengo la menor duda que Vargas será también un papel importante en esta jugada. Los invito a seguir luchando. No dejemos a Guaidó solo, no dejemos solo a la Asamblea Nacional y no dejemos solo a la mujer venezolana, que es la que está viviendo lo que se vive hoy en día contra esta dictadura. Salud, fuerza y fe, se puede o no se puede. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Ventana de la Iglesia 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 de la Iglesia. Gracias por ver el video.